Estamos de regreso, Bessi, y nosotros vamos a dar pase a nuestro bloque de cocina. Bessi, el día de hoy nos está acompañando la Institución de Educación Superior Pacífico porque van a prepararnos un riquísimo chaufa de quinoa, así que vamos a aprender con ellos. Pero antes también quiero darle la bienvenida al docente y al chef principal, Ángel David Yarupaita Cárdenas, quien nos va a hablar un poquito más acerca de la especialidad de cocina. ¿Cómo está, chef? Bienvenido. Hola, Dominic. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, hoy hemos venido con los chicos de quinto módulo y de primer módulo para poder enseñarles un poquito sobre la quinoa, ¿no? Lo que los porcentajes que nos puede dar la quinoa y los beneficios que nos puede dar la quinoa. Y también vamos a mezclar cuatro culturas en aquí. Vamos a mezclar la cultura china, la cultura peruana, la cultura andina, como sabemos, que es la quinoa. También vamos a mezclar nuestra proteína, que es la cecina, que es parte de la selva. Y también vamos a utilizar de la parte andina, como les vuelvo a repetir, que es la quinoa, ¿no? Chef, por favor, quisiera que me pueda comentar un poquito acerca de la especialidad de cocina. ¿Cuánto tiempo tiene de duración? ¿Está dividido en cuántos módulos? Sí, mira, nuestra especialidad de cocina es la duración de un año. Está dividido en 12 módulos. Las clases son 95% prácticas y 5% de teoría. Los chicos ya salen sabiendo muchas cosas. Hoy también les van a enseñar algunas técnicas que han aprendido, tanto en cortes, tanto en salteado, y también hacer clorofila, ¿no?, para nuestras decoraciones, para hacer unos platos novedosos, ¿no? Hoy ya nos van a enseñar todo eso los chicos en aquí. Muy bien, entonces ya saben que la especialidad de cocina tiene la duración de un año. ¿Y cuándo está iniciando el siguiente módulo, digamos? Sí, el siguiente módulo va a iniciar el 12 de febrero. Se pueden acercar a la institución que está ubicada en Girón, Cusco, 337, de la calle Real a media cuadrita para arriba, ahí está la institución. Las señoritas encargadas les van a brindar la mayor información posible sobre nuestras tres carreras que tenemos en ahí. Tenemos cocina, tenemos bartender y tenemos también pastelería. Muy bien, para que puedan tener en cuenta son las distintas especialidades que tiene la institución de educación superior pacífico, tienen la especialidad de cocina, la especialidad de bartender y la especialidad de repostería chef. Ahora sí, vamos a iniciar entonces con la preparación. Vamos a iniciar con este chaufa de quinoa, ¿verdad? Es chaufa de quinoa con cecina. Sí. Tenemos la receta también, vamos a poner entonces en pantalla la receta. Vamos a estar utilizando 400 gramos de mix de quinoa, 40 mililitros de sillao, una unidad de zanahoria, 400 gramos de cecina, 4 ramas de cebolla china, 2 unidades de huevo, una unidad de pimentón rojo, 150 gramos de olantau, una unidad de quión, 4 dientes de ajo, 10 gramos de canela china, 20 mililitros de salsa de ostión, 10 mililitros de aceite de ajonjolí, 30 gramos de azúcar y sal. Eso es todo lo que vamos a estar utilizando. Entonces, iniciemos, chef, ahora, por favor, antes que nos gane el tiempo, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que realizar? Listo, para que nos den la demostración de cómo preparar el chaufa, le voy a pasar acá a nuestra alumna Isamar, para que ella les pueda informar cómo podemos realizar nuestro chaufa de quinoa. Muy bien, Isamar, entonces, coméntanos, por favor, un poquito de la preparación, mientras acá también ambos estudiantes ya vamos iniciando con la preparación para que podamos acelerar, entonces, el tiempo también para poder apreciar. Coméntanos, por favor. Vamos a hacer el chaufa de quinoa. El chaufa de quinoa es una receta de la cocina novandina. Vamos a empezar este chaufa de quinoa. Vamos a saltear en el wok. Les vamos recordando, Bessie, que también acá están utilizando lo que es un wok profesional, pero seguramente que usted en casita va a tener también un wok, pues, que de todas maneras se pueda adaptar también a lo que usted tiene en casita, ¿no? Pero no, no se preocupe, usted tiene que ir adaptando todo siempre a lo que tiene en casita. Vamos a echarle un poquito de zanahoria en un porte brunoise. Vamos a saltear todo esto hasta que coja un sabor ahumado. La quinoa es una semilla que tiene el origen de aquí en Perú, en el lago Titicaca, también en Bolivia. Los primeros cultivadores fueron la... La quinoa también ya está previamente, ya la han traído cocida, ¿verdad? Sí, la quinoa obviamente está en una cocción sobre expansión, obviamente que es zancochada. Y vamos a llevarlo a un salteado, ¿no? Como así el arroz, pero en este caso la quinoa. Ahí está. Coméntame, Samar, por favor, ¿en qué módulo estás tú actualmente? Yo estoy en el módulo del quinto mes. Ah, ya estás casi en la mitad entonces de la especialidad. Ustedes también recuerden que pueden buscar información, pueden solicitar información. Ahí va a aparecer seguramente en pantalla el número telefónico de la Institución Educativa Superior Pacífico. Tienen las distintas opciones de las carreras cortas para que de esa manera también ustedes puedan tener una carrera corta, puedan tener un ingreso bastante rápido. La mayoría de especialidades en la institución pacífico tienen la duración de un año. Y de esa manera rápidamente van a comenzar a generar ingresos entonces. ¿Con qué más vamos a continuar, Samar? Coméntanos, por favor. Hoy estamos salteando lo que es la cecina, que es origen de la selva, hasta que coja el sabor ahumado. Para seguir comentándoles sobre la importancia que te brinda la quinoa en la salud. Tiene vitamina C, tiene proteína, tiene fibra. Es bueno para los pacientes que sufren de diabetes, ya que tiene menos colesterol. Ahí están, son un poco los beneficios también que tiene la quinoa. Ahí está apareciendo el número telefónico en pantalla y también está apareciendo la dirección. Además de si les cuento que si ustedes quieren inscribirse o si tienen sus hijos en casa que quieren inscribir a la Institución de Educación Superior Pacífico, ustedes van de parte del programa Hola Besi y van a tener la excepción de pagar la matrícula. Así que definitivamente pueden aprovechar esto también para cualquiera de los módulos. Ya sea el módulo de repostería, el módulo de bartender, o perdón, la especialidad de cocina, la especialidad de bartender o la especialidad de repostería. Ya tienen, como ustedes están solamente yendo y diciendo que están yendo de parte de Hola Besi, van a estar exceptos de pagar la matrícula. Así que pueden aprovechar también esta súper promoción que tenemos para ustedes y comenzar a estudiar. Quizás usted también quiere estudiar cocina porque pues quiere saber un poquito más, quiere aprender un poquito más para poder ingreír a todos en casita. La especialidad tan solo tiene la duración de un año, así que es bastante rápida, me parece también. Y recuerden que las clases son 95% prácticas y 5% teoría. Como tiene que ser en cocina también, todo definitivamente se va aprendiendo. Entonces en la cancha podríamos decir. ¿En qué paso estamos, Isamar? Ahora vamos a empezar a saltear la quínua, como pueden ver en cámaras, para que coja este sabor ahumado que tiene el chaufa, ¿no? El significado del chaufa es arroz frito, pero en este caso va a ser quinoa frita. El origen del chaufa es en Cantón, en China, porque también llevamos un poco de teoría, esta receta es una receta no bandina que creó el chef Gastón Acurio. Chef Ángel, por favor, enséñenos, ya veo el emplatado, ya está el emplatado, ¿verdad? Sí, ya terminamos con el emplatado, pues hemos utilizado también clorofila de cebolla china para nuestra decoración, hemos hecho una decoración gourmet, se podría decir. Hemos utilizado también cebolla china hidratada en agua con hielo para que se enrosque, hemos utilizado también pimentón enroscado para darle este tipo de decoración, también hemos utilizado fideos de arroz, pero hemos frito el fideos de arroz y hemos utilizado también una flor comestible. Wow, mire, la verdad que huele bastante rico, huele bastante rico, la verdad. Hasta Aldair ha llegado de su casa para acá para probar nada más. Chef, por favor, realicen la invitación para que las personas puedan acercarse a la Institución de Educación Superior Pacífico y puedan también inscribirse, ya sea a las distintas especialidades que ustedes tienen. Claro, se pueden acercar todos al Girón Cusco 337, como les voy a repetir, eso se encuentra de la calle Real a media cuadrada para arriba, ahí les vamos a brindar bastante información sobre nuestras tres clases profesionales que tenemos, tenemos cocina, tenemos pastelería y tenemos bartender en la institución. Aparte de eso, las clases empiezan el 12 de febrero y también hay una promoción especial para los que vienen a matricularse hasta ese entonces, ¿no? Y los esperamos a todos ustedes, a todos los televidentes de aquí del programa, con los brazos abiertos los recibimos en la institución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces, Chef Ángel, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, chicos, que continúen los éxitos para ustedes. La verdad que esa preparación huele bastante rico, luego, luego ya voy a ir también a probar por ahí un poquitito. Muchas gracias, Chef, muchas gracias, chicos, muchas gracias a la Institución de Educación Superior Pacífico por habernos acompañado en nuestro bloque A Punto de Sabor.